Buenos Aires menos cuarto, arrancamos con todo en este segundo bloque, porque vamos a hablar de las opciones acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene opciones en verano, en invierno, fuera de temporada inclusive también, eso lo sabemos todos, y por eso es una de las capitales más importantes en el mundo en materia turística, ¿no es cierto? Y de atracción turística no solamente interna, sino también externa. Pero claro, con esto de la pandemia, la cuarentena, las fronteras virtualmente cerradas, es diferente. Pero las opciones por supuesto están, y por eso vamos a estar hablando con Diego Gutiérrez, que es el Director General de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse con nosotros. Al contrario, gracias por atendernos, porque, digo, a ver, mucha gente obviamente siempre ha pensado en las vacaciones de invierno como una opción, además del verano, para irse afuera. Pero con esto de la cuarentena, la pandemia y demás, bueno, algunos dicen, prefiero quedarme. Pero ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Y qué hacemos? ¿Estamos en casa y no hacemos nada? Claro, claro. Hay opciones, ¿no es cierto? Para la familia, para los que son solos o solas, ¿no? Hay un montón de opciones. Estamos súper entusiasmados de acá de la Ciudad de Buenos Aires, porque desde que nuestro jefe de gobierno y todo su equipo de gobierno llevó adelante esta puesta en marcha, hoy tenemos para ofrecerle a los porteños, para ofrecerle a todos los vecinos de todas las provincias, más de 230 actividades vinculadas al disfrute, que es lo que proponemos en las vacaciones de invierno, en poder recorrer nuestra ciudad, que está reconvertida, que está hermosa, y que en la época invernal, la época de otoño, primavera y verano, tenemos una ciudad abierta para que la puedan disfrutar. Así que hoy, de esas 230 actividades que estamos promocionando en la Ciudad de Buenos Aires, más de 80, son gratuitas, hay más de 40 con actividades con descuentos de entre el 20 y el 50%, y la verdad que es una oferta súper variada y muy enriquecedora para la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, tenés que hacer un plan, al revés, vamos a hacer al revés. Te pedimos que nos hagas un plan, con chicos y sin chicos, si querés vos también, ¿no? Para una semana, cuatro o cinco días. ¿Qué nos ofrecés o qué nos recomiendas? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el deporte. Entonces, una de las alternativas que te podemos contar es que vos podés recorrer toda la Ciudad de Buenos Aires en bicicleta. Y hay una propuesta muy curiosa, que vos podés recorrer la ciudad con una visita guiada en bicicleta, desde la época colonial hasta el siglo XXI, con diferentes atractivos que vamos a ir descubriendo en cada uno de los destinos que llevamos en bici. Y eso lo puede hacer toda la familia, o lo puede hacer una pareja, o vos solo, si tenés ganas, o vos sola, si tenés ganas de hacerlo. Es una propuesta divertida. Otra propuesta innovadora que estamos llevando adelante es recorrer lo que son los barrios emergentes. Nos dimos cuenta hace un tiempo, y la pandemia también nos interpeló, en que cada uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tiene algo diferente para contarle al turismo. Bueno, hacer un recorrido, si vos vas con tu pareja, por la Bermutería, el destino de Bermutería que tiene Chacarita, cerca del cementerio, con los pubs y con los bares abiertos en el atardecer del invierno, también es una propuesta diferente a la hora de recorrer. Y si tenés una idea mucho más joven, el barrio de colegiales, con los murales, con las cervecerías, también es una propuesta diferente. Tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos esparcimiento al aire libre. Buenos Aires tiene esa versatilidad que nos hace muy lindo a los que vivimos. Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires y estoy feliz de donde vivo, y la recorro todos los fines de semana como recorriendo parte de una experiencia nueva. Diego, vuelvo al paseo en bici. ¿Es una actividad que tengo que tener mi bici o el paseo me da la posibilidad de tener una? Ambas cosas. El paseo te puede dar su bici para que vos puedas recorrerla y si no, podés traer tu bici y hacer todo ese recorrido. Hay un sitio web que es el sitio de turismo, turismobuenosaires.gov.ar, gov con de larga, ahí tenés estas 230 actividades, cuáles de ellas son gratuitas, cuáles de ellas tienen descuentos de 2x1, descuentos hasta el 50%, y la verdad que estamos súper entusiasmados porque vengan a recorrer y disfrutar de esta nueva ciudad de Buenos Aires que tiene la pandemia. Claro, y eso también está bueno. Bueno, además de los paseos lógicos tradicionales que todos conocemos, los parques, las plazas, ¿no es cierto?, de la ciudad. Yo el otro día pasé, yo no recuerdo, me parece que es la calle Habana, ¿no? No cerca de la calle Habana y Cerro Golo, un poco más acá. Y hay un castillo en una esquina, que es un edificio histórico. No pude detener la marcha porque venía en el auto, pero le digo, la verdad que el porteño mismo, ¿no es cierto?, a veces por no recorrer otros lugares o de visitar la página del gobierno de la ciudad que tiene estas propuestas, se pierde de realmente pararse, bajarse del auto si está en el auto y caminar un poco el barrio, porque los barrios son muy lindos, las casas, la terminación de muchas casas también, ¿no? Vos sabés, Javier, que tengo la suerte de poder recorrer el país y les cuento a todos los amigos de las diferentes provincias que cada barrio tiene una identidad diferente. Los que vivimos en diferentes barrios sabemos que la connotación que tiene Villa Urquiza no es la misma que tiene Villa de Boto y quizá hay una avenida que las diferencia, pero la forma en que las costumbres, los comercios, la forma en que hacen el esparcimiento cada uno de los que viven ahí es algo muy divertido para contar en todo el país. Y si me permitís contarte algo muy poderoso que tenemos hoy en la ciudad es que cuando viene un turista nacional a recorrer la ciudad le proponemos hacer un testeo, un hisopado gratuito por parte de la ciudad de Buenos Aires y cuando vuelven a su destino hacen también ese testeo de manera gratuita, con lo cual a la hora de pensar también en la economía del viaje que en la ciudad puedan hacerse los testeos tanto cuando llegás que cuando partís es un ahorro muy significativo para el grupo familiar o para las parejas que quieran venir a disfrutar de la ciudad. Y además porque se quedan tranquilos de eso también, ¿no? Absolutamente porque también promocionamos lo que es el turismo cuidado. La ciudad de Buenos Aires tiene uno de los sellos más importantes que tiene la Organización Mundial de Turismo que es el Safe Travel que nos permitió contarle a todo el mundo y en este caso a todo el país que promocionamos y promovemos el turismo cuidado. Cada uno de los teatros, cada uno de los restaurantes, de las diferentes propuestas que estamos ofreciendo tienen sus protocolos en línea y promocionamos esta conciencia, ¿no? De desarrollar un turismo con un cuidado sanitario. Ahora, justamente hablando del tema del protocolo, las ferias, ¿no? Ya sea ferias que tienen que ver con lo astronómico o ferias que tienen que ver con lo artesanal. ¿Cómo lo están organizando con, digamos, con el protocolo? Bueno, a ver, si son aire libre, tienen... Primero lo que buscamos es concientizar a toda la población, ya sea el turista como el que está viviendo, que entienda que es súper relevante mantener la distancia social, súper relevante tener los cuidados, utilizar el barbijo y demás. Sí, lo que tiene que ver con los espacios cubiertos, que hemos mejorado el aforo tanto en los teatros, que podemos llegar hasta el 50%, en los restaurantes que podemos llegar hasta el 50%, que extendimos la franja horaria. Ahí estoy viendo algunas imágenes de teatros que nos permiten poder tener hasta dos funciones, y eso es súper importante, no solo para los artistas, sino también para los productores, que han tenido una época muy triste durante la pandemia, todo lo que es la industria del entretenimiento, junto con la industria del turismo, han sido muy dañadas. Entonces, poder trabajar en esta conciencia, poder generar este espacio de mayor apertura, mejor aforo, nos permite empezar a poner de pie, que es un poco lo que nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quiere posicionar, ayudar al turismo, ayudar a toda la industria gastronómica, que tan mal estuvo pasando. Ahora, bueno, turistas extranjeros, por obvias razones, no hay en nuestro país, salvo los que viven, o están residiendo temporariamente en la Argentina, ya sea por estudio, algún trabajo, o no sé, o con algún familiar también. Bien, los buses esos descapotados... El bus turístico. El bus turístico. ¿Sigue funcionando? En este momento no está en funcionamiento el bus turístico. Vos mencionabas lo del turismo internacional. No está permitido por nación el ingreso del turismo internacional. Y te paso un dato, Javier y equipo. En el año 2019, superamos los 3 millones de turistas internacionales durante toda esa temporada. Y superamos los 7 millones de turistas nacionales durante todo ese año. Imagínate el parate que ha generado en toda la industria del turismo, que tan solo de turismo alberga más de 175.000 puestos de trabajo, que han estado en silencio durante todo este tiempo que ha generado la pandemia. Y el bus turístico es una herramienta muy atractiva para el turismo internacional. Y en este momento no puede entrar en marcha por cuestiones obvias. Entonces, estas propuestas que llevamos adelante, estas 230 actividades que promocionamos de la Ciudad de Buenos Aires, vienen un poco a poner de pie a la ciudad en cuanto a encarar turísticamente la propuesta para el vecino, como también para el turista nacional. Totalmente. Diego, aquellos que quieran indagar un poquitito de las propuestas de la ciudad, se tienen que meter en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y direccionarse a dónde? Turismo.buenosaires.gov.ar, gov con B larga, y ahí van a tener todas estas 230 actividades que les contaba, con los descuentos, cómo pueden reservar un turno para ir a un museo y recorrer los museos, cómo pueden acceder a estos beneficios que estamos promocionando y cómo también pueden empezar a pensar una nueva alternativa a la hora de descubrir la Ciudad de Buenos Aires. Porque, como siempre digo, tenemos una ciudad abierta todo el año que la podés disfrutar en varias veces y en varios modos. Entonces, en modo pareja, en el modo familia, en el modo al aire libre, en el modo cultural, gastronómico, bueno, ustedes conocen muy bien la ciudad y conocen muy bien cada uno de estos ejes, pero me permito también describirlo acá. Está muy bien, está muy bien y muy bien explicado, además también entusiasmo porque tenés 15 días, más o menos, 13 días todavía por delante para poder disfrutar en familia o aquellos que se toman unos días en estas vacaciones de invierno, que no están nada mal recorrer y además, muchos porteños, sacar fotos, también algunos que les interesa mucho el tema de la fotografía y sacar lugares que nunca han visto. Lo que siempre digo, muchas veces nosotros caminamos por la ciudad de Buenos Aires y conocemos casi toda la ciudad de Buenos Aires, pero no miramos hacia arriba. Claro. ¿No es cierto? Y cuando mirás hacia arriba ves la terminación de algunos edificios o de casas. Hay muchos edificios con placas que nunca leemos y tienen justamente cuenta de qué se trata ese edificio, por qué es histórico. Exacto. Hacerlo con tiempo. Exactamente. Yo los invito a que vengan y trabajen junto con nosotros porque promoción a la ciudad de Buenos Aires es mejor que cualquiera de nosotros. No, pero verdad. Yo te digo, a mí me gusta ese tipo de cosas y a veces, ¿sabés qué? Te lo digo no porque estemos hablando con vos ni nada, porque cada dos por tres lo menciono y además a mis amigas también le digo, pero a mí me gusta cuando viene el extranjero, obviamente en la época en que no había pandemia, y mira con ojos bien abiertos como cuando nosotros nos vamos afuera. Claro. Entonces me lleva a la intriga de mirarlo y mirar a ver qué está viendo, porque por ahí me lo pierdo yo que vivo acá, ¿no es cierto? A mí me ha pasado. La ciudad de Buenos Aires es uno de los destinos más valorados urbanos del mundo. Sí. Tenemos una ciudad maravillosa que se está reconvirtiendo todo el tiempo y lo que hablan de la arquitectura, como lo que hablan del aire libre, tenemos parques. Claro. Yo siempre cuento el ejemplo y le cuento a mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 14 años y le digo, vos sabés que cuando tu papá era chico, las plazas eran de tierra y tenían piedritas, pero jugábamos a la pelota en plazas de tierra y hoy tenés el césped muy bien cuidado, tenés los parques públicos. La verdad que tenemos una ciudad maravillosa en cualquier eje que queramos llevarlo. El eje cultural, la cantidad de teatros que tenemos, la cantidad de librerías, nos invita a posicionar nuestro destino y tenemos que disfrutarlo y tenemos que salir a recorrerlo, sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno, Diego, bueno el planteo y la propuesta, por supuesto, también. Te mandamos un abrazo y gracias. Seguramente hablaremos más adelante para ver qué perspectiva hay conforme vaya pasando el tiempo, la vacunación y la apertura también. Dale. Siempre estamos a disposición. Muchísimas gracias por haberle el espacio y contar lo linda que está nuestra ciudad de Buenos Aires. Que tengan una muy linda tarde. Gracias. Y feliz día del amigo. Igualmente. Igualmente. Igualmente para todos. Gracias. Hasta luego. Juan Diego Guti, el director general justamente de promoción turística de la ciudad de Buenos Aires. Está bueno hacerlo. Digo para los porteños que muchas veces a veces ir a caminar, mire que vos decís, ¿qué hago? Estoy aburrido. Bueno, tomate un bondi, tomate un colectivo y elegí un barrio. Igual siempre descubrís algo. Siempre. Elegí un barrio. Si vos considerás que es peligroso, por supuesto no vayas, pero andate en uno de esos barrios, un Villa Urquiza, qué sé yo. Probá en Parque Chas. Parque Chas. A ver si podés entrar y si podés salir. Sí, exactamente. Llévate una brújula. Claro. No, pero es lindísimo el Parque Chas. Sí, lindísimo. Totalmente. Bueno, para aquellos que quieran, por supuesto, hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que esta mañana mencionó Fernández. de lo que esta mañanabrushé. Gracias.